Al comienzo del programa, es algo que ha existido siempre, el tema de los complejos físicos, pero vivimos en una era digital, donde estamos todo el tiempo en contacto con las redes sociales y esto de cierta manera alimenta los complejos. Claro, exacto, como que se propagara más rápido esta insatisfacción, esta necesidad de ser algo que no soy todo el tiempo. Y justamente, bueno, los complejos justamente son esto, son un punto, un aspecto, un fenómeno, una cosita que vos tenés en tu cuerpo que no te gusta. Por H o por B no estás conforme con ese aspecto de tu cuerpo. Ahora vamos a hablar después cómo nace un complejo, pero primero les cuento qué es. Por H o por B hay un punto con el que vos no estás conforme de tu cuerpo. Ahora, si a eso yo le sumo mis momentos de baja autoestima, porque acá la autoestima tiene que ver los momentos en los que mi autoestima está débil, frágil, vulnerable. ¿Vieron que cuando tu autoestima está mejor, los complejos disminuyen? Sí, porque ya no te importa tanto. No te das tanta bola, exacto. Pero en los momentos en los que tu autoestima está vulnerable, en los que está flojita tu autoestima, tus complejos aparecen insistentemente. Entonces, intervienen hasta en lo emocional, o sea, en el humor, en el día a día. ¿Cómo te relacionás con la gente? Incluso, ¿sabes qué? No tengo ganas de ir a este cumpleaños porque... Me siento feo, me siento menos. En todo, pero es que el tema es así. Hay un punto que no me gusta, con el que yo estoy insatisfecha. Tengo la autoestima baja. Y este punto, porque yo tengo la autoestima baja, se transforma en qué? En una obsesión. El complejo es un pensamiento obsesivo. Es decir, no es que es una situación con la que yo, bueno, convivo más o menos, no me gusta, pasa. Cada tanto me acuerdo de este complejo que tenía. No. Cuando es un complejo, y esto es también para allá en casa, que ustedes evalúen si eso, qué les pasa, es realmente un complejo o no. Cuando es un complejo, es un pensamiento de características obsesivas que vos no te podés sacar de la cabeza. Y es esto que decían ustedes recién. Estamos hablando de los ñoquis, de la Adri, y yo estoy pensando en que mi nariz es grande. Claro. Y vos le mirás la nariz a todo el mundo. Es lo primero que le ves, si comparas nariz, es como tu foco de atención. El foco de atención se estrecha una barbaridad. Y es lo único en lo que yo estoy pensando, es en mi complejo. Cuando el mundo está ocurriendo, la vida está evolucionando. Y pensás que la gente está pensando lo mismo que vos. Que te mira constantemente tu defecto entre camillas. Ah, es verdad. Tal cual, tal cual. ¿Cómo me tapo en la foto? ¿Cómo me pongo en la foto para que no se vea? Bueno, tal cual, miren. Ahora, esa obsesión con la que yo empiezo a convivir lleva y conlleva muchísimo sufrimiento. Por eso yo decía recién, no es algo light, no es algo que cada tanto me acuerdo, o que se me viene el complejo, qué sé yo, en verano, nada más. No, no, no. Es algo que está presente todo el tiempo y me hace sufrir. ¿Por qué me hace sufrir? Porque yo miro en mi propia mente, yo miro y me relaciono con ese punto, ese aspecto. Mi nariz, mi pelo, mi peso, mi talla, mi cabeza pelada, no sé, lo que sea que es tu complejo. Yo lo miro con un sesgo negativo. Es decir, todo lo que yo me digo en mi cabeza es, qué mal que está esto, esto no funciona, esto nunca te va a permitir triunfar en la vida, esto es el punto de quiebre de todo. O sea, todo exagerado y dramático, ¿no? No es que viene el pensamiento obsesivo diciéndome, qué bien que estás, qué bonita que sos. No, viene para... Todo lo más raro. Viene para criticarnos y además viene como forma de amenaza. Es decir, yo le pongo afuera a todos los demás la característica de que todos los demás me van a criticar y me van a juzgar por ese complejo que yo tengo. En realidad nadie está mirando ese complejo. A nadie le importa, claro. Cuando yo en mi mente, todo esto ocurre en mi mente, lo miro a ese punto de mi cuerpo y lo critico y además pienso que los demás lo van a mirar y lo van a criticar tanto como yo. Entonces los demás no me van a querer, los demás no me van a dar trabajo, los demás no me van a valorar, los demás no me van a aceptar, los demás no me van a escuchar lo que digo porque solo van a estar mirando mi peso, mi nariz, mi pelo, mi talla, mis hombros caídos porque además los complejos son tan variados y tan ridículos como personas hay. No sé, porque nos dijiste, ya les voy a contar de dónde surge un complejo. Bien, un complejo surge de un tema complejo. No, no, no. Un complejo surge, a ver, la base del ser humano, el cerebro de base en el ser humano funciona comparando a los chicos. Esto es, ya lo hemos hablado, la ley del espejo, el síndrome del impostor, lo hemos tocado en tantos temas. Es inevitable, nos miramos y nos comparamos con los demás porque de esa manera tu cerebro es la única forma en la que dice, ¿dónde estoy parada? ¿Cómo estoy realmente? Yo miro a mi alrededor y digo, ah bueno, pum, 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 hago una ponderación, una evaluación. Esto vos ni te das cuenta. Lo haces sin que sea consciente ni racional. Lo estás haciendo porque es un mecanismo de defensa que está activado arcaicamente en tu cerebro. Vos mirás, comparás y decís, ah bueno, estoy más o menos al medio, voy bien. Ah bueno, estoy bastante evolucionadita en relación a los demás, perfecto. Pero este mecanismo de comparación no deberíamos dejarnos llevar, siglo XXI, no estamos en las cavernas, no deberíamos dejarnos llevar y que esto nos llevara puestos por delante y que fuésemos nosotros víctimas de nuestros propios mecanismos de comparación y de nuestros propios mecanismos de visión negativa. ¿Cómo podemos empezar a jugar desde chiquitos para darle seguridad, para que no estén en esto de decir, mira, no te compares, no sé, ¿qué podemos hacer? Porque desde muy chiquitos empiezan con eso. Has dado justo en un punto re importante, Dani, ¿por qué? Porque además de que el cerebro está diseñado para compararse y que no deberíamos dejarnos llevar tanto por la comparación, los complejos también se forman por los estilos de crianza. Claro. Cuando a vos te han criado diciéndote, marcándote, mostrándote, puntualizándote todo el tiempo esos puntos de tu cuerpo, quizás ni siquiera eran cosas con las que vos estabas disconforme, pero has aprendido a mirarlas negativamente porque a lo largo de toda mi vida, y no saben la cantidad de pacientes que yo tengo con esta situación, a lo largo de toda mi vida me han dicho, ¡ay, qué gordita que estás! O, ¡ay, si fueras un poquito más alta! O, ¡ay, cuándote! Ya vamos a operarte esa nariz. Entonces yo a lo largo de toda mi vida, crezco y empiezo a formar la creencia de que esto no está bien conmigo. No opinar de los cuerpos ajenos como top number one es... Andar opinando por la vida de algo que nadie te preguntó. Claro. Por favor, trabajemos esto de no rotular a nuestros niños y a nuestras mismas. Pero ojo acá, porque cuando yo digo no rotular, lo primero que todo el mundo piensa es, bueno, no le voy a hablar de las características negativas, que yo considero negativas como mamás. Me parece que hay que naturalizar y hablarlo naturalmente. ¿Sabés cuál es? Neutralizar. ¡Ay, casi! ¡Mirá! ¡Casi! No hablemos ni de lo negativo, pero tampoco de lo positivo. Porque cuando yo todo el tiempo te digo, ¡qué divino pelo rubio tenés! Cuando vos creces y el pelo por el agua de Mendoza se te pone marrón, entonces te querés matar y te pasas toda la vida haciéndote reflejitos y toda la vida pensando que tus raíces están mal. Claro, que lo único bueno es el pelo rubio o el cuerpo tal. Ni lo bueno ni lo malo. El complejo se forma. Cuando yo, mi mente empieza a comparar, yo sé que tengo que ser de una determinada manera porque crecí con eso y además mi autoestima está más o menos floja. Entonces, lo más importante de tu complejo, más allá de que exista, porque todos tenemos algún que otro complejo, es la importancia que vos le estás dando. Restémosle en nuestra propia mente importancia a los complejos. Porque ningún cuerpo es perfecto, ninguna persona es perfecta, porque la perfección no existe, lo hablamos el otro día con los perfeccionistas. Y la vida es mucho más linda cuando vos aprendés a aceptar y a incorporar tus unicidades, tus características que te hacen ser diferente, no igual a todos los demás. Y no sos tan importante como crees tampoco, porque el que está al lado tuyo no está pensando en vos o viendo ese efecto que vos pensás que está viendo. Totalmente, pero eso es como ustedes lo plantearon al principio, efecto redes sociales. Está todo el mundo queriendo como sobresalir y ser mirado, y hay toda una cultura de las redes sociales que está retroalimentando esto de yo tengo que ser vista, yo tengo que ser vista. Tal cual. Y bueno, y la verdad es que, ¿qué es lo más importante? Que seas visto o vista o aceptado o aprobado o amado por todo el mundo. Hay gente que no te conoce, Vita, en las redes sociales lo hablamos la semana pasada, una madre que le sacó la cuenta a su hija porque recibía comentarios de gente que no la conocen. O sea, opinan de vos personas que ni siquiera saben. Con mucha ligandad, no saben quién sos. No todo lo que vemos en las redes, que también lo decíamos antes de salir al aire, es cierto. Hay mucho Photoshop, mucha edición de fotos que nos marcan quizás un ideal que no existe realmente y que llevan al límite este tema de la belleza y de los estereotipos. Así es. Y retroalimentamos continuamente esta creencia en nuestra mente de que hay algo que yo tengo que cambiar para parecerme a el influencer, para estar en la moda, para estar en el último movimiento. Y en realidad perdemos de vista que lo más lindo que nos puede pasar es ser exactamente así como nosotros somos. Es poder mirarnos y mirar lo positivo, no siempre poner el foco en lo que yo tengo que cambiar para ser mejor, sino poder observarme y apreciar quién yo soy. Porque además tu persona no son tus características, ya sean las positivas o los complejos. Tu persona son un montón infinito de cuestiones y de asuntos todos juntos. Les voy a decir los tres tips para cerrar. Así que vamos con eso. Por supuesto. El tip número uno es racionalizar tu complejo. No es tan importante, no es tan grave. Cuando estamos hablando de la sopa de la Adri, estamos hablando de la sopa de la Adri. No estamos hablando del color del pelo o del tamaño de la nariz. Volvé a enfriar tu cabeza y conéctate con lo que está pasando en el aquí y ahora. Segundo, tomar el complejo desde un punto de vista del humor. Poder reírte de esos aspectos que no son perfectos es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida y es lo más liberador que te puede pasar. Y tercero, empezar a recibir comentarios positivos y recibir piropos y recibir apreciaciones de afuera. Porque siempre cuando tenemos complejo decimos, no, no, esto no puede ser. Me está haciendo un chiste. Exacto. Empezar a recibir todo ese amor que viene de afuera. Me encantó. Se aplaude. Bravo. Por supuesto.